Son concesiones, yo no le voy a hablar bien, yo soy abogada de legislación, yo no le voy a explicar a usted cómo funciona el caso. Usted me tiene que arreglar el desastre que hicieron con esa gana. Y ya, rápido. Porque hay que tener empleados que no saben decidir una cosa de la otra. No, en estas cosas no. En estas cosas no, porque entre poner gasoil o con la nata hay que ser bien tarado.